Distribuidora La Universal es una empresa de capital privado nicaragüense, iniciando sus operaciones en el año de 1987 como una librería. La comencé prácticamente en mi casa con un pequeño negocio, luego fuimos poco a poco, ya en los 90 cuando hay un cambio, vienen muchos fabricantes a Nicaragua a ofrecer productos y entonces ya hubo como una evolución, fue desarrollándose poco a poco. Fuimos ampliándola, ya pusimos un punto de venta en el puente del Edén, me acuerdo. Luego nos pasamos acá a Carretera Norte, donde era el edificio Villaza y actualmente ya tenemos nuestras propias instalaciones que son acá en la central y nuestras propias bodegas. Distribuidora La Universal tiene 30 años de experiencia, calidad y servicio. Tenemos líneas y marcas muy importantes como son la línea de cuadernos escriben, que es una línea de calidad, es un producto garantizado y tiene unos precios muy módicos para la calidad. También tenemos los cuadernos loros que son fabricados en Perú, que son un poco más económicos e igual nosotros damos calidad en cada uno de ellos, manejamos la línea de BIC. BIC es una marca francesa con una escritura de mucha calidad, de mucha consistencia y con precios muy económicos. Esta empresa le podría decir que puede ser un ejemplo para nuestros jóvenes emprendedores. Actualmente esta empresa está posicionada en el mercado nicaragüense como empresa mayorista, abasteciendo a librerías, imprentas, codistribuidores, mercados y supermercados, autoservicios, colegios, universidades, banca nacional, instituciones estatales y privadas, entre otras. Tenemos una gran cantidad de productos en el mercado nicaragüense. Fabricamos de productos escolares, productos de oficina, tecnología para nuestros estudiantes, para nuestros jóvenes y para todos. Sin la tecnología nosotros no nos podemos desarrollar. Tenemos muchos productos de tecnología. Somos distribuidores de la marca Epson, de la marca Clip, Equitech, de varias marcas que en conjunto hacen una gama muy bonita de productos de tecnología. Tenemos la oportunidad de darle al cliente la confianza de que son productos con garantía, tanto de fábrica como nosotros como distribuidor en el mercado nicaragüense. También distribuidora La Universal cuenta con sus propias líneas llamada Universal Offi Products y Tigo. Tenemos alrededor de cinco años de estar fabricando nuestras propias marcas en Orientes y han sido muy aceptadas por nuestros consumidores y nuestros distribuidores a nivel nacional. Es muy importante esforzarnos para que nuestros hijos se eduquen, para que nuestros hijos vayan a la escuela y nosotros los esperamos en nuestras ocho tiendas que tenemos en Managua y tenemos una en Masaya. Y también a través de nuestros distribuidores, porque en todas las librerías, en los mercados y supermercados van a encontrar productos de distribuidor a La Universal con precios muy competitivos y con la confianza que hay respaldo de fábrica. Con imágenes de Cristian Pérez y edición de Lisette Vargas, Cornelia Suárez, de Sol a Sol. Con YouTube, da Siérän de Lisette Vargas. ênje. trucking y con33 читaca y supportedある pipeod económico. Esa es decir, es decir, la confianza que hay frei, que mismo se puede chocolates National Hall